Música Bendecido sábado, queridos hermanos, hermanas, hermosa familia de la llama de amor y a todos. En este día 6 de mayo y continuamos con las meditaciones diarias dedicadas a Mamita María en su mes. Nos ponemos en presencia del Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rostro de María Si algo irradia el rostro de María es serenidad. El rostro de la Nazarena para nosotros es afable, importante y convoca a la fe porque simplemente se abrió sin reserva a Dios y aceptó la maternidad de Jesús. Desde entonces y han pasado muchos siglos, nuestros pueblos y ciudades, generaciones pretéricas y presentes de cristianos. La han visto como un modelo de referencia para vivir y compartir la misma fe en el Señor, que en María fue sólida, profunda y verdadera. ¿Qué refleja el rostro de María, el deseo de ser madre de Jesús? ¿Qué nos dice a nosotros que sigue tan vigente en ella como en aquel primer día, la inclinación de Cristo? Ahí tienes a tus hijos. En este mes de mayo nos acercamos a María, porque sabemos que su rostro es una fuente de felicidad que emana de su corazón Dios. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, la paz y la armonía brota borbotones. El rostro de María en la Pascua nos hace entender y comprender la alegría del Señor resucitado. Hoy mirando a la madre, tal vez escuchemos de sus labios, ha merecido la pena sufrir por Cristo. Dejemos ante su imagen la flor de nuestro agradecimiento a María. María, ella es madre espiritual de todos los que queremos avanzar en el conocimiento de los sentimientos de Jesús, de su vida y del compromiso cristiano en medio del mundo. Oración El rostro de María Tu semblante Virgen María Aun siendo pobre, refleja riqueza. Tu rostro Virgen y Madre es libro abierto de gozo y de dolor. Tu semblante Virgen María es comprendio de esperanza y de optimismo. Tu rostro Virgen y Madre es dulce por estar tocado por la mano de Dios. Tu semblante Virgen María ahonda en las raíces profundas de tu corazón. Tu rostro Santa María es surtidor que salta desde lo más hondo de tus entrañas. Tu semblante Madre nuestra es llamada a reservar un espacio para Dios. Tu rostro Virgen y Madre es pantalla de lo que vive tu corazón. Tu semblante Madre del pueblo es fidelidad de tu relación con el Padre. Tu rostro Santa María nos lleva a mirarnos menos a nosotros y más al Creador. Sí, Santa María, no dejes de mirarnos ni mucho menos de guiarnos con la delicadeza y profundidad de tu santo rostro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.